Hey Fonsi Oh no, me pasa de mi Hey, hey, hey Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la mujer que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna be in the bar Play me like a baby, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna be in the bar Play me like a baby, oh baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eres el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eres el beso que siempre te prometí Échame la culpa Okay I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a baby, oh baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a baby, oh baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú solo, te quiero hacer sufrir de nuevo, y mi vida es así. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te falta un beso, ese beso que siempre te falta un beso, ese beso que siempre te falta un beso.